El secretario general del FMLN, Menardo González, presidió una conferencia de prensa la mañana de este martes en la que aseguró que su partido posee datos preliminares que lo ubican como primera fuerza política. A la conferencia asistieron los candidatos a la alcaldía de San Salvador, Nayib Bukele, y San Miguel, Miguel Pereira, quienes según los datos del partido han resultado electos a los cargos que aspiran. Estos datos aún no han sido confirmados por el Tribunal Supremo Electoral, quien se vio obligado a suspender el conteo preliminar debido a fallas en la digitalización de las actas. Con imágenes de Bormán Mármol, informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana.